Acá estamos con esta convocatoria, siempre con el no al Rigi y bueno, intentando que se sume más gente y bueno, con la lucha de siempre por nuestros bienes comunes y bueno, para que este gobierno entienda que no tiene licencia para hacer lo que está haciendo, que es que hoy quieren esta adhesión al Rigi. Bien, Fabricio, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, contanos un poco, vos te acercaste desde las grutas a participar de esta convocatoria. Sí, estuvimos en la semana trabajando un poquito la convocatoria también desde la multisectoria Argo Fosan Matías, desde allá, que estamos trabajando ya de manera conjunta de hace tiempo, todas las asambleas, organizaciones de la provincia y de la zona también de la región, porque bueno, la avanzada es muy fuerte, en este momento acá dentro de la legislatura se está trabajando la adhesión al Rigi, que básicamente es ponernos de una situación de completa indefensión como ciudadanos y ciudadanas, sin derechos, sin garantías, con nuestros territorios totalmente entregados a las empresas transnacionales y por eso decimos que no, lo decimos desde siempre. Particularmente también está el proyecto de oleoducto y puerto petrolero, que nos pone bajo amenaza ya desde hace un tiempo y ahora están anunciando el comienzo de la obra para noviembre, en el tramo que pertenece a Río Negro. Así que la alerta es máxima y como decía Néstor, siempre la invitación es a que la gente se sume, a que entienda que lo que está pasando es un vésped para perjuicio de todos y todas y por eso es necesario estar acá. Por eso somos poquitos ahora, hay mucho frío y es un día laboral, pero no queríamos dejar de venir también para manifestarnos y para hacerle llegar el mensaje a la legislatura y al gobierno. ¿Tuvieron la posibilidad de escuchar las declaraciones tanto de Beretiné como de otros representantes de la legislatura? Facundo López esta semana también estuvo hablando de por qué consideraban que era necesario que Río Negro adhiera a las medidas del gobierno nacional. Sí, yo la otra vez estuve hablando con unas compañeras que me decían que no estaba bien decir que la gente esta, que estos gobernantes eran malos y probablemente gente corrupta, pero ya a esta altura no nos queda sinceramente ninguna otra opción ni posibilidad de describirlo de otra manera porque el RIGI que entrega por 30 años la soberanía de nuestros territorios, de nuestras comunidades, porque cualquier comunidad, cualquier pueblo, cualquier persona que tenga un terreno en cualquier lugar y que alguna empresa internacional considere que es posible de explotarse ese terreno, pierde el terreno, pierde los derechos, no tiene posibilidades de reclamar, no pagan regalías, es decir, es una entrega total. Muchas veces hablan de los países potencia y primer mundo, muy entre comillas, y nos dicen que esos países tienen sistemas de inversión y de gestión y en realidad ninguno de esos países tiene esto que es totalmente entreguista. Entonces, cuando escuchamos a los gobernantes de turno defender este proyecto, entendemos que tienen algún tipo de pacto, de convenio con las empresas transnacionales porque están actuando exactamente en contra de lo que sería su función como funcionario público. Entendemos que están los votos dados para que todas estas cuestiones se aprueben el día de hoy aquí adentro de la legislatura, pero imagino que siguen con las acciones. Sí, sí, nosotros vamos a seguir con acciones, estamos preparando otra, ya invitando a la gente para el 4 de agosto, un nuevo atlanticaso, así que vamos a seguir en la lucha, creo que esto de la única manera de pararlo es con gente en la calle, diciéndoles que no constantemente, y bueno, nosotros sabemos que este gobierno provincial, bueno, de una manera o de otra ya nos está entregando prácticamente, y a sabienda de que esto no es lo que votó la gente, así que, bueno, nos preocupa un montón por qué está remetida así, sin consultarle a la gente, sin tener en cuenta todas las voluntades de esta provincia, y bueno, nosotros vamos a seguir, y aparte decirles bien clarito, este es nuestro lugar y lo vamos a defender, como sea.